Vamos hasta el Bío Bío, en Talcahuano un hombre mató a su mujer tras propinarle 24 puñaladas. El sujeto se autoinfirió además, varias heridas cortopunzantes y se encuentra hospitalizado fuera de riesgo vital en calidad de detenido. Los hechos ocurrieron en horas de la tarde en calle 1 del conjunto mirador del Pacífico en población Sentinela 1 de Talcahuano. Hasta este lugar llegó José Illanes de 41 años y tras sostener una fuerte discusión con su esposa, identificada como Sandra Paine, también de 41 años, la apuñaló en reiteradas ocasiones falleciendo en el lugar. Pero no sentimos nada, fue algo que ya estaba allá, porque igual tenía problemas antes con el vecino. Así que pena nomás por eso, buena persona la vecina. De acuerdo a los primeros peritajes que estamos realizando, la mujer tendría diversidades cortantes, alrededor de 24. Tanto en la región anterior como en la región posterior de su cuerpo. Acto seguido, el agresor se autoinfirió diversos cortes en el cuerpo y llamó a familiares, a quienes les contó que había asesinado a su mujer, con quien tenía tres hijos. Un episodio de violencia que no era nuevo. De hecho, el maltrato del sujeto en contra de su esposa era constante. Incluso tenía una orden de alejamiento que claramente no cumplió. No pensé que mi tío pudiera llegar a esto. Que se pudra, tiene que pagar lo que hizo, aunque sea mi tío. Que lo sequen en la cárcel, que no quede libre. Por buena conducta, después sale por la puerta giratoria, como le llaman, y después sigue haciendo lo mismo. Desgraciado, que se muera. El cuerpo de la mujer fue levantado pasada la medianoche por personal del servicio médico legal, mientras que el agresor fue atendido en el hospital Las Higueras de Talcahuano, donde permanece internado a la espera del control de detención. ¿Qué se va a la vecina Sandra? Hay antecedentes que podrían indicar una violencia intrafamiliar anterior. No lo sabemos. Es un antecedente que nos ha llegado por vecinos y familiares, pero vamos a tener que investigarlo, obviamente. Tras cumplirse el control de detención, será formalizado por el delito de femicidio, por el que arriesga una pena que podría llegar a los 40 años de presidio. ¡Basta de femicidio!